Bienvenidos a una Agenda Económica PM muy especial, es la última de la semana, pero es la primera que transmitimos en Simulcast, la señal normal de CNN Chile y por supuesto la que debuta hoy, CNN Chile Radio. También pudieron ver Agenda Económica AM en un formato mucho más conversado, la Agenda Económica PM se mantiene tal como antes. Les recuerdo, ustedes pueden ir a la señal en vivo de CNN Chile Radio con el código QR que en cualquier momento va a aparecer en pantalla. Yo lo probé, yo lo probé durante la mañana y funciona perfecto, se escanea con el celular y va directo a la señal online. Por supuesto también pueden entrar a la página web de CNN Chile, está el símbolo de CNN Radio y también pueden seguirla donde quiera que estén. Todos los días, tanto Agenda Económica AM como Agenda Económica PM se transmite simultáneamente para que todos ustedes estén muy informados. Por ejemplo, de el dato más importante de este viernes, el IPC de mayo, fue 0,3%, levemente por encima del 0,2% que esperaba el mercado. La que más subió no es para nada algo novedoso, las bencinas, pero Natalia Muñoz nos cuenta también un producto que bajó mucho. Bajó el limón y bajó la naranja con bastante juguito. Justamente fue el limón el producto que más bajó en mayo, al menos así lo indicó el índice de precios al consumidor del quinto mes del año que publicó el INE. Bajaron más de 14%, menor precio que los consumidores notaron y donde lo mejor de todo es que podrían hacerlo aún más. Está mucho más barato que antes, está bien alto y ahora está bien piola. Estaba más barato que las semanas anteriores. No está, para una casa un kilo está bien en verdad. Bajaron totalmente, la semana pasada, nosotros no nos hemos fijado, pero la semana pasada estaban de allá baratos, muy baratos. Mil pesos el kilo. ¿Ha bajado? Ha bajado, sí, incluso va a bajar un poquito más. Sí, en este mes yo creo que lo que más bajó junto con la naranja. Obvio que tiene que bajar porque estamos en su época, cada cosa tiene su época. En estos momentos el limón, todo lo que sea cítrico, el pomelo, la naranja, el limón, baja. Bajan el precio de los cítricos que se explica por la estacionalidad. Sorprendió también la caída de 4% mensual en gastos comunes. Sin embargo, de las 13 divisiones que conforman la canasta, 12 subieron, explicando la variación de 0,3% en el IPC, en parte alta de las expectativas que había en el mercado. Se indica que la inflación sigue en el camino de estabilización y de convergencia que se ha ido materializando en los últimos meses. Hay alzas fundamentalmente en el precio de la parafina, cosa que está incluida, por ejemplo, ahora dentro de los acuerdos que tomamos con la Centro Mundial de Trabajadores. Así que eso también podemos esperar que baje en los próximos meses. Del otro lado, el producto que más subió de precio no es una novedad, los combustibles. La gasolina registró un aumento mensual de 2,3%, acumulando una escalada de 7,6% en lo que va del año. Pero ojo, esto se revertiría levemente en los próximos meses. Durante ese mes hubo un alza, tanto por el efecto del tipo cambio y también por el efecto del alza de los combustibles a nivel internacional, producto del conflicto que se generó en su momento entre Israel e Irán. El precio del petróleo se ha mantenido estable, oscilando entre 72 dólares el barril y 80 dólares el barril. Y de mantenerse en los niveles actuales, probablemente tendríamos una baja. Además aumentó en 0,4% los precios de los arriendos y 2,6% de los alimentos para mascotas. Todo esto lleva a la inflación anualizada a subir levemente hasta 4,1%, pero según los economistas sería algo transitorio. Lo que estamos viendo es que las presiones inflacionarias están cediendo, de hecho esta cifra está por debajo de los registros de los meses anteriores. Y lo que estamos previendo hacia lo que viene es justamente que se vaya reforzando esas menores presiones inflacionarias. Y de hecho en particular, producto de la baja de precios específicos, para el mes de junio estamos previendo una inflación ligeramente negativa. La próxima baja en el precio de las bencinas y los descuentos del Cyber Day bajaría las presiones inflacionarias para junio. Pero para el resto del año los analistas suben sus proyecciones de inflación. En julio es esperable que el IPC crezca un 0,7%, que es bastante alto. Y eso se debe principalmente al alza de la cuenta de la electricidad en un 15%. En diciembre la inflación cierre con un alza del 4,3% más menos en diciembre del 2024. Es más cercano a 4% e incluso ahora, si sabemos que se da un ajuste de las tarifas eléctricas mayor al que se estaba esperando, según lo que sabemos lo más reciente, eso podría ser que sea incluso un poco más allá de 4%. El alza probable de las tarifas eléctricas haría que la inflación termine el año más cerca de 4% que de 3,8% que estima el Banco Central. Eso sí, estos datos no cambian la expectativa de que el ente emisor recorte la tasa de interés en 25 o 50 puntos en pocos días más.